Con todo lo que tú eras, con todas tus cositas buenas, ¿por qué haces tanto daño? ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Y tu voz queda el silencio, la calma más suave del río, ¿por qué se vuelve tormenta y frío, frío, frío? ¿Qué son todas esas sombras que han oscurecido el día, que han hecho sangrar tu herida y van a hacer sangrar la mía? Tu sonrisa, la más clara, luce todos mis pinceles, ¿Por qué se vuelve lamento y dueles, dueles, dueles? Y tu voz queda el silencio, la calma más suave del río, ¿por qué se vuelve tormenta y frío, frío, frío? ¿Qué son todas esas sombras que han oscurecido el día, que han hecho sangrar tu herida y van a hacer sangrar la mía? Van a hacer sangrar la mía, con todo lo que tú eras. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más?